El Globlight A partir de todos los incendios estructurales Tenemos una diversidad De extensiones Modificaciones en los puestos Y por favor quiero que lo tomen de manera positiva Porque este es un mensaje Que estoy generando Como una revisión Revisen sus sistemas eléctricos He visto sistemas eléctricos Sin protección adecuada Extensiones que están ya deterioradas Y ahí mismo tienes conectado una cafetera Ahí mismo tienes conectado otro equipo Tienes una cantidad enorme de consumo energético Y estos han pasado por mucho tiempo Y no ha sucedido nada Y no va a suceder nada si sigues pensando así Pero los incendios no actúan así Estos reaccionan y funcionan Cuando en realidad sucede la pérdida De la protección del aislante Y se genera un cortocircuito O una sobrecarga adicional del sistema Entonces la diversidad De estos escenarios Nos lleva a buscar Esos casos más Más representativos De las consecuencias El origen Más sin embargo Adicionamos otros elementos más Y es que se utilizan Ciertos lugares Para concentración De lugares donde Muchas personas llegan A poner una vela Hay una imagen Hay un santo Entonces Hay una buena cantidad De personas devotas De su religiosidad Y se acercan Y ponen Y está bien Pero esas quedan Esas durante la noche Esas velas Entonces Son puntos también Que tenemos que tomar Muy en cuenta Que no debe de quedar Ninguna fuente de calor Cuando nos retiramos Cuando tú pierdes El control De ese lugar Es porque lo has olvidado Y lo dejaste ahí Entonces Esos son puntos Muy importantes Y la otra Situación es Que alguien haya lanzado Provocativamente algo Ya con intención Ya con una intención Ok Por el momento No hemos logrado Encontrar La causa fundamental Porque no tenemos Cámaras de vigilancia No tenemos información De donde Solo nos dicen Ahí inició Y nada más En este caso Hoy en San Miguelito Si nos dijeron Dónde Las personas nos están diciendo Dónde comenzó Y así es como hemos ido Buscando más información Y creo que en los próximos días Ya vamos a tener Con precisión Y exactitud Un informe técnico Para demostrar Lo que es el escenario De donde inició el fuego El blog live